Hoy vamos a preparar un pan sin gluten en la freidora de aire. Soy Covadonga del canal de Cocina Cobalplato. Si quieres ver cómo lo preparo, vamos con los ingredientes. Para esta receta vamos a necesitar 300 gramos de un mix de harinas que ya vienen preparadas. Esto lo compro en supermercados. Luego, más adelante del vídeo, te explico qué marca es. 250 mililitros de agua, una cucharada de aceite de oliva, una cucharadita de sal. Puedes utilizar cualquiera de estos dos tipos de levadura. Si utilizas esta, que es la fresca, tendrás que utilizar 15 gramos. Y si por el contrario utilizas la seca, vas a necesitar 5 gramos. Para que lo tengas en cuenta, para otras preparaciones, siempre se utiliza 3 partes de levadura fresca por una parte de levadura seca. Los ingredientes te los dejo también en la cajita de información. En un bol añadimos las harinas. Y vamos a hacer un huequito en el centro. Antes de añadir el agua, que tiene que estar atemperada, la voy a meter en el microondas 20 segundos. Pasado el tiempo, le echo la levadura. Y remuevo hasta que se disuelva perfectamente. A mí me gusta utilizar más la levadura seca, porque la caducidad de esta es bastante más larga y no necesita que esté en la nevera. Una vez que ya esté disuelta, le vamos a echar una cucharada de aceite de oliva. Y seguimos removiendo un poquito más. Ahora lo integramos en las harinas. Y le voy a echar la cucharadita de sal aquí, en un ladito. Y vamos a ir integrando todos los ingredientes, removiendo con una cuchara de madera. Quiero contaros que hace un año le sacaron a mi hija, que era intolerante al gluten, y desde ese momento no he parado en buscar una receta de pan que estuviera rica. Y os aseguro que con esta lo he encontrado. Cuando ya no podamos mover más, lo pasamos a la mesa. Y para eso vamos a rebañar bien la cuchara y las paredes del bol. Mirad, yo me estoy ayudando de esta espátula. Os aconsejo que os la compréis, porque es súper barata y os ayuda un montón en el proceso. Si no tenéis, lo podéis hacer con una cuchara. Ahora lo pasamos a la mesa. Ahora vamos a integrar todos los ingredientes. Este proceso de amasado no nos va a llevar mucho tiempo, entre 2-3 minutos. Cuando saqué la receta de este pan, se la di a probar a mi hija. Se le cayeron unas lágrimas de lo mucho que le gustó. Porque la pobre, y muchos la entenderéis, lo que más echa de menos es el pan de trigo. El amasado es muy sencillo. Se os puede pegar un poquito en las manos, pero yo no añado harina extra, ni tampoco me mojo las manos en aceite. Como os he comentado al principio, cuando os he dado los ingredientes, os hablaré al final de este vídeo de la harina que estoy utilizando. Como ves, estoy haciendo una bolita a la masa. Ahora la vamos a dejar reposar dentro del bol, tapada con un trapo durante 30 minutos. Pasado el tiempo, la sacamos del bol y la vamos a amasar durante un minuto. Ya verás como ahora el amasado va a ser mucho más sencillo, apenas se te va a pegar en las manos. Vamos a ir amasando la masa sobre sí misma y vamos a formar una bola. Si vieras que necesitas echarle un poquito de harina ahora en el amasado, se la puedes echar, pero tampoco abuses, solo un poquito. Ahora la voy a dejar reposar de nuevo y esta vez la voy a dejar dentro de la freidora. La coloco sobre un papel vegetal o también llamado encerado, apto para la freidora de aire, y la vamos a dejar entre 45 minutos y una hora. Todo va a depender de la temperatura ambiente que tengas. Si hace calor, pues te tardará muy poco en levar. Si hace frío, pues te tardará bastante más. El caso es que te tiene que doblar su volumen. Mirad, en mi caso me ha tardado una hora y ya la tenemos lista. La vamos a sacar con mucho cuidado y le voy a quitar la rejilla a la freidora. Esto lo hago porque ahora cuando hornee el pan nos va a subir todavía mucho más y si no la quito me va a dar el pan a la resistencia. Vamos a ir calentándola a 200 grados 5 minutos. Mientras tanto vamos a ir pulverizando el pan con un poquito de agua, pero muy poquito. Llegados a este punto os cuento. Cuando hacemos este pan y ya lo terminamos de hornear, nos queda con un aspecto blanco que no es demasiado bonito. De sabor está súper rico, pero el aspecto es blanquecino y por más que horneamos, no por ello se tuesta. ¿Qué es lo que hago? Pues le pincelo un poquito de aceite de oliva, muy poco, muy poquito, solo un poquito pincelado. Y esto lo que hace es que cuando estemos horneando el pan se nos va a quedar muy tostadito, se nos va a quedar con un aspecto muy bonito. Otra opción es que cuando estemos echando los ingredientes al principio le pongamos una cucharada de azúcar. Y eso lo que nos va a hacer también es que el pan no salga más tostado. ¿Pero para qué? ¿Para qué echarle esa cucharada de azúcar cuando lo podemos pincelar con un poquito de aceite? Yo os recomiendo que la primera vez que lo hagáis, si queréis, hacerlo como yo os digo, echándole el poquitín de aceite. Y ya, si os gusta este pan y lo vais a hacer sucesivas veces, pues si queréis se lo echáis y si queréis no se lo echáis. Porque la verdad es que el sabor para mí no cambia nada. Ahora le vamos a espolvorear un poquito de harina por encima para que así nos quede un aspecto todavía más bonito. Le vamos a dar un corte. Ya la forma que le quieras dar ya va a tu gusto. Eso sí, te recomiendo que dentro del corte que le hayas dado le pinceles también un poquito de aceite. Es simplemente para que en esa parte no te quede el pan blanco. Ya con la freidora caliente vamos a meter nuestro pan. Ten mucho cuidado porque está caliente, no te quemes. Y la vamos a programar a 170 grados 25 minutos. Mi freidora tiene doble resistencia y no tengo que darle la vuelta. Si la tuya solamente tiene una resistencia, a los 20 minutos tendrás que darle la vuelta al pan. Y ya estaría. Mira qué bien nos ha quedado. Esto de verdad que es un auténtico lujo. Lo vamos a sacar con mucho cuidado porque quema. Y lo vamos a dejar reposar y que enfríe encima de la rejilla que trae la freidora de aire. Ahora voy a hacer un corte para que veáis cómo es la miga por dentro. Y también os voy a contar cómo lo conservo. Mirad qué pasada de miga. Lo bien que sale. Esponjosa, tierna, no se deshace absolutamente nada. Pero lo mejor de todo es que está buenísima. Al hacer este pan en tu freidora de aire tienes que tener muy en cuenta el tamaño. Porque como has visto, cuando lo hemos estado horneando ha crecido bastante. Para conservar el pan lo corto en rodajas. Y estas las voy envolviendo individualmente en un fil transparente. Una vez que las tengo ya todas envueltas, etiqueto las bolsas donde voy a meter el pan. Poniendo pan sin gluten. Guardo el pan en ellas y las voy a congelar. Y así las voy a ir sacando individualmente según las vamos necesitando. Y te doy un consejo. Si las pasas por el tostador o la freidora de aire, están buenísimas. Ahora me las llevo al congelador. Y ahora os cuento la harina que he utilizado. Es esta marca. Esto para nada es publicidad. Simplemente os estoy contando la harina que a mí me va bien para hacer este pan. También os comento. He utilizado otras marcas. Y en las otras marcas el pan me ha salido también muy bien. Simplemente me ha salido la masa como muy pegajosa. Pero es cuestión de cogerle el punto al agua. Entiendo que tendré que reducir un poquito el agua. Pero realmente de sabor me ha salido igual. El aspecto al haberme costado más el amasar, porque claro se me quedaba más pegado en las manos, pues el aspecto también me ha salido un poquito más feo. Pero yo creo que es cuestión de cogerle el punto al agua. Bueno y espero que os haya gustado un montón este vídeo. Lo he hecho con muchísimo cariño. Y he hecho un montón de pruebas hasta dar con esta maravilla de pan. Mi canal ya sabéis que no es un canal de dieta sin gluten. Pero ya sabéis que todas las pinceladas que os pueda dar sobre este tema os lo voy a dar. Bueno y si os ha gustado el vídeo, dadme un like, suscribiros a mi canal si todavía no lo habéis hecho. Y os agradecería un montón si en comentarios me dais consejos pues para la dieta sin gluten de mi hija. Bueno y ya sabes, si tú quieres nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Gracias por ver el video.